Bueno, mientras el Medellín, oiga, lo pusieron tardísimo, nueve de la noche el partido del Medellín, en el alto, uy, por allá, donde las águilas se atreven en Bolivia, buscará el punto, al menos, el Medellín. Pero, de los tres equipos que esta semana jugaron en Copas, de los tres, Millonarios, Junior, Alianza, ¿cuál ha gustado más? ¿Y cuál para usted el jugador destacado en esta primera semana de Copa? Muy bien, ya tenemos muchas respuestas, te advierto de una vez, Martín, ¿oíste? Esto va a estar bueno. Sí, hombre, a esta hora se cumple, creo que todavía están, una sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, promovida por el Ministerio del Interior, Chuspa, volvió e insistió hasta que los reunió. Se presentó un impasse al comienzo, el mismo, ay, no, que yo no me sienta al lado suyo, que sí, bueno, finalmente la ministra, no, sí, la ministra del deporte presentó excusas por el desaguisado que se había presentado. Pero a esta hora están, para tu información, dirigentes de alto prestigio, como don Fernando Jaramillo, y con Yesurunque, entre otras, el hombre sí se mete en el círculo social bogotano, ¿yo? Esta semana estuvo acompañando a Vladimir Fernández, magistrado de la Corte Constitucional, en un almuerzo ofrecido para él, o sea, que el hombre se codea con magistrados, con procuradores, el hombre se mueve en las aguas de la política. Bueno. ¿Tiene con los ojos cárdenos? No, Yesurunque, no hicieron cárdenos. No he puesto a verlo. Son ojos rajos. Hombre. Un guayabajo. Quiero aprovechar que el domingo que viene a las 7 y 30 hay un documental sobre Millonarios, el mejor equipo del mundo, un documental de la historia del Dorado y de lo que fue Millonarios. El documental se difunde en Señal Colombia, el domingo, a partir de las 7 de la noche. Buen trabajo, ¿yo? Bueno, Martín, hombre, un simple detalle encontré en el documental que lo vi anoche, Martín. Julio Cosi, aquel arquero de Millonarios, dijo una vez antes de venir a Colombia, porque le preguntaron, ¿y por qué se va? Si aquí pagan bien, dijo, lo que me gano en un año en Colombia es lo que me ganaría tres años en Argentina. Esa relación de tipo económico fue la que desbordó esa avalancha de jugadores que vinieron. Ganaban aquí en un año lo que allá tenían que ganar en tres, ¿cómo te parece? Esa fue la razón. No, pues claro. Se viene cualquiera, ¿no? Bueno, Martín, entremos en materia. Uy, no, Martín, el partido que viene ahorita, ahorita, ya tenés, no voy a decir que tenés nervios, pues. Pero es Liverpool. Liverpool. Yo no sé si Martín tiene la formación ya. Sí, ya está. Ah, a ver, juega... Sí, juega Luis, claro, obviamente. Ah, esa es la previsita del millón. Juega la 1 y 30 contra el Sheffield United. Me vuelvo completamente orate. Bueno, en el arco, Keleher, cuarteto defensivo, Bradley, Conaté, Van Dijk y Gómez. Sí. Tres volantes que son McAllister, Soboslay y Gravenberg. El mea grande hacia adelante, Salah, Darwin, Núñez y Díaz. Es decir, quedan de la línea titular famosa, quedan ausentes dos, el arquero Alisson y Arnold, ¿no? ¿Alexander Arnold? Sí. Son los únicos dos. Gak por el banco. Ah, no, pero hay que decir... Robertson en el banco, que se ha sido titular, ¿no? Ah, que se ha sido titular, sí, tenés razón. Robertson. Bueno, ese partido va a la 1 y 30, pero a las 2 y 15, un poquito más tarde, Chelsea enfrenta al Manchester United en los partidos de la Premier. Bueno. Granada, en serio. A esta hora en España, mira, en Granada-Valencia van 0 a 0 y viene la mano de partidos de Copa Libertadores. Pero antes de eso, hay que destacar, Martín, a colombianos en la jornada de ayer de Copas. Romagna se hizo un gol a la salida de un tiro de esquina, ¡qué frentazo le metió a eso yo! El hombre anda muy bien. No estoy diciéndole a Lorenzo que lo mires, no, no lo mires, déjalo allá. Pero qué cabezazo metió ese tipo yo, qué golazo. Qué desafiante, ¿ah? Sí, sí. Qué tirante. No, que el hombre es grandote. Sí, sí. Qué remate como inflamó. Sí, lo infla. Inflamó la red, oiga. No, golazo. Golazo es, además, una agresividad para ir a buscar la pelota, Hernán. Sí, sí, no, el Bofo ya atacó la pelota. Qué bueno. Sí. Y también hay que decirlo, en ese partido, y no es colombiano, es uruguayo, se hizo un golazo de tiro libre, el uruguayo Piquerez, no, maestro. Ah, bueno. Bueno, le pegó por un lado en la barrera, qué golazo, se metió de tipo. Entre otras, Palmeiras fue con mayoría de suplentes, ¿no? Pero un partido bravo, bueno. Uno, uno, buen partido. Y te voy a decir, ahí sí, bueno, vos no tenés sombrero, el que tiene sombrero ahora es Petro. Pero me di. Tengo bombín. Ah, bueno, entonces, quítate el bombín, porque se jugó un partidazo el colombo-peruano Kevin Serna, no. Ah, bueno, lo vi. Ah, bueno. ¿Qué golazo, oís? Sí, muy buen gol. Por izquierda, ¿no? Con toda la determinación de ir de cacería, ¿no? Muy bueno. Como de cetrería. O sea, mandaron el halcón, mandaron el cazador, lo mandaron a él, Hernán, por izquierda, a babor. Bueno, este sí, bueno. Sí, llegó por la izquierda, muy bueno. Sí, 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 porque él va a babor, no tanto a estribor. Muy bien, el gol lo definió muy bien. Pero después inventó una jugada, llegando a la última línea, también por la parte izquierda, sacando a un rival y poniéndole la pelota a un brasileño de club. Poniéndole la pelota a un compañero que se equivocó en el remate. Era un pase, sotegol. Qué bien anda ese muchacho, ¿viste? Serna, Kevin Serna. Muy bien. Muy rápido, ¿eh? Bueno, y también, no te vas a poner el bombín todavía, porque lo que hizo el pelado enamorado anoche anterior. Ah, no, ese se le fue la mano. No. Un marrano total. No, yo chiquitico, rápido, finito. No, no marrana, no. Se le fue la mano enamorada. ¿Te digo? Ese lo van a comprar allá, ¿oís? No, espérate, espérate. Sí. Bueno, pero digo es de ya. No, no, es falsa emoción. Déjale. No, pero lo que te quiero decir es, Martín, que volvió ropa de trabajo a ese lateral izquierdo. Y qué velocidad, y qué amague, y qué freno. No, yo sé que alguien dirá, no, es que el fútbol es de conjunto. Sí, sí, eso es todo cierto. Pero si usted en un equipo tiene un jugador que marque diferencia, llámese Messi, el que lo quiere. Pégese a él. Y Junior, perdón, se pegó de enamorado. Qué jugador del primer tiempo. Uy, y eso que ese Barbosa Martín, para adelante el hombre fue y le metió un rodillazo duro. Como para ablandarlo al pelado, ¿no? Un tunante. Sí, porque el tipo dijo, este nos va a organizar. Así es, pero además que enamorado se ve frágil, pues es ligero, pues es obviamente. Muy potente en la velocidad, Hernán. Inalcanzable. Junior, me parece que desde el principio se cebó pues a expensas del flojo dispositivo y planteamiento de Botafogo. Con su juego bordado de Junior, entrelazado, Hernán. Muy compacto, con volumen de juego. Es decir, pues con... Muy bien jugó. Con mucha sucesión de pases que descomprimían y lograban a bien por las bandas. Por las bandas y con la velocidad de enamorado. Espérate. Aquí sí le tengo que decir a Lorenzo, Lorenzo. En medio de tu, ¿no? De tu filosofía y tal. Echale ojo a ese pelado Fuentes, hombre. Marca bien. Pasa bien al ataque. Ayer definió. No, porque estaba allá y es poco probable que los laterales aparezcan donde hay que llegar al gol y el hombre aparece. Jugó muy bien. Y el pelado enamorado. ¿Qué? Y lo que dice Martín. Y la figura. Esa brasileña se pregunta, ya cuando empiezan a preguntar, ¿cuánto vale? Ya, ya, ya estás perdiendo. Pues, estás perdiendo, no. Ya estás ganando. Cuando te preguntan, ¿cuánto vale? Bueno, sí, lo que pasa es que... Así es esto, Hernán. O sea, sobre todo que lo ve todo el mundo. Entonces, los jugadores se cotizan. No es, pues, un atrevimiento, mucha exageración decirlo. Pues, sí, ya están preguntando. Eso dicen los diarios brasileños. Bueno, si este pelado, ¿qué? Ahora, muchos dirán, pero ven que si en el fútbol colombiano sí hay con qué. Sí hay con qué. Lo que pasa es que hay que demostrarlo. Este es un abrebocas de lo que puede llegar a ser. Claro. Si Junior sigue compitiendo como compitió ayer, ¿qué es lo más? Pues, hombre, fue fastuoso lo del partido en Ríos. Que le pasaron por encima, trituraron a ese botafogo. Lo bailaron, Hernán. Lo bailaron. Martín, claro. Pero una cosa es enamorado, pero todos entendemos que en eso hay jerarquías. Por delante de enamorado, hablando de términos de selección, está Arias. Entonces, el pelado está ahí. Exacto. Hay que tenerlo ahí tranquilo. Claro. Pero ese pelado tiene... Ya en Santa Fe, cuando él estuvo en Santa Fe, yo no sé finalmente por qué Santa Fe no lo pudo retener. Sería por costos. Pero ese pelado en Santa Fe ya mostraba como Arias mostró en Santa Fe. Bueno, ya se... Me parece que ya cuajó el jugador. Es decir, hay un momento donde el jugador despega, ¿no? Ese jugador, porque vos le ves el cambio, ya la velocidad, cómo se enfrentan los partidos, cómo es el manejo del jugador cuando se le necesita y cómo contraataca en este caso un extremo como él. Una transición, una transición muy acelerada, pasmosamente, Hernán. Gran partido de Mele, gran partido de Peña, ¿sabes? Peña me gustó mucho. Peña. Es que te iba a decir, no son elegantes ni lujosos, pero Peña y Ceballos, no me deja Ceballos colgado en la brocha. Entre los dos cerraron el camino porque Tiquiño Soares, que yo lo he visto bastante en el brazo, nada. Y el otro que estaba asustado, Martín, con el Junior Santos ese, nada de nada. De manera que el Junior jugó. Sí, señor. Ahora, vos ves la nómina de Junior y sí puedes decir, yo creo que puedes decir, que es la nómina más, yo creo que es el más costoso, me parece, del fútbol colombiano. Porque vos ves a Mele, marquero de selección uruguaya, Cantillo, un jugador que traen de Brasil, Didier Moreno, Fuentes, que estaba en Europa, Caicedo, es un jugador que estaba mirando muy bien, que estaba en MLS, Chará, enamorado, Vaca. ¿Qué es lo de Vaca, Hernán? Bueno, sí, pero un momentico. A ese Vaca no se le asusta, no se le arruga ni en la piscina, hombre. Martín, Martín se... es decir, tranquilo Martín, Cantillo y Didier no están para Selección Colombia. No. Voy diciendo, te estoy diciendo una vez, pues. No, yo no estoy llamando jugadores para Selección de Junior, no estoy diciendo que jugaron muy bien ayer. Entonces yo te la cambio. Y yo estoy con eso, con Lorenzo, yo creo que los jugadores que ya han probado en Europa, en ligas importantes, pues tienen prelación, o lo que han probado en Brasil, tiene prelación, como el caso de Arias, por ejemplo. Te voy a resumir, si me preguntaran hoy, ¿qué jugadores de Junior a futuro cree usted enamorado? Punto. Porque Deiberg ya salió, volvió, y ahí no más. Vaca ya lo conocemos de recorrido largo, que ya no está parado y sus trotes por fuera. Pero el jugador es ese pelado enamorado, si me preguntan hoy. ¿No? Muy bien. Bueno, me parece que, además mira lo que te decía, el equipo, digamos, cuando tocó ese volumen de juego, sabía descomprimir muy bien, jugando por abajo, entrelazando, concatenando. Y lograban abrir por las bandas con esa velocidad, con ese desequilibrio de enamorado, y a veces cae y se da la contundencia de Vaca, Hernán. Fue muy eficaz. Está bien. Bueno, de todas maneras, el trabajo fue muy bueno, lo que fue muy triste fue lo de Alianza. Pero antes de hablar de Alianza, que perdió y le ganó la calera, que utilizó, ¿viste que la calera utilizó ocho jugadores argentinos? Eso vi, Hernán, y me llamó mucho la atención. Mira ese Ibañez, arquero que era de Colón, en la calera, ese Parnisari, un central que era de instituto, un defensa central, Dico Ferreira, que mide como dos metros, que fue, era de Bolívar. Agüed, que era el volante central ese que era de Racing, Soldano, Gigliotti, Auche, bueno, Soldano de Boca, Gigliotti también jugó en Independiente, en la Argentina, Auche, Encinas, un pelado que se formó ahí en la calera, pero es argentino, un volante, tiene 19 años. Sí, varios jugadores, increíble de ellos. No, y además hubo un cambio y entró otro jugador argentino. Pero bueno, le ganaron la alianza. Pero yo quiero decir, y aquí la de Mayor, sí, de una, de cómo te dije, no ignorancia, de un, no mirar para dónde hay que mirar. Lo que hizo Uber Boder está mal hecho, mal hecho. Uno no puede estar dirigiendo un equipo, llámese Jaguares o Pereira o el que sea, en pleno campeonato, y decir, no, qué pena, yo renuncio porque es que acabo de firmar con aquel otro que está en competencia. Si Boder renuncias a Jaguares y se va un mes, dos meses, sin trabajo, tres, y lo llaman, perfecto. Pero en un mismo torneo, Martín, de una fecha para otra, vos no puedes dejar abandonado un equipo porque el otro que te hace contrato mejor te sonsaca. Eso está mal hecho. Yo recuerdo hace años aquí en Colombia, la misma Di Mayor, cuando un equipo le sacaba un técnico a otro, ese que lo sacaba tenía que pagar una especie de indemnización. Aquí eso ya no se da. Pero más allá de eso, a Boder, muy querido, muy señor, siempre nos atendió muy bien, pero eso está mal hecho. Por ética, por principio, vos no puedes dejar abandonado el bus para montarte en el taxi al segundo. O te quedas en el bus, o renuncias del bus, te vas a la casa, y que después te llamen y te contraten. Pero eso que hizo está muy mal hecho, me parece. Y nadie dijo nada en la Di Mayor. No, tranquilo, así les va a los equipos nuestros. Es que no es posible, Martín, además, que Jaguares del 20 al 23 haya tenido nueve técnicos. Eso no puede ser, Martín. Es decir, a ver si se le paran bolas a eso. Pero la Di Mayor, eso no está en ese cuento. Ellos están cobrando multas, viendo qué negocios hay. Pero los... Bueno, es que también le estamos pidiendo a la Di Mayor que tenga principio ético. ¿Cómo le vas a pedir a la Di Mayor que sus afiliados lo tengan, Martín? Es difícil, ¿no te parece? Sí, eso, pues sí, sí dejó, pues, colgado la brocha al equipo. Sí, hombre. Porque es un equipo que está pasándola mal. Malo, esto. Claro, está bien. Y que está peleando el descenso. Y el otro equipo, que es la Alianza, pues, sí está en una Copa Sudamericana. No, está bien. No, pero, o sea, Boder dirá, no, pues, que sí. Al técnico, cuando le va mal, lo sacan de una. La mayoría de las veces sí, pero, pues... No, pero... Pero en este caso, pues, sí, sí lo necesitaba el equipo. Lo necesita a Waren. Si estuvo anoche, perdió Alianza. Sí. Es decir... Y, Ana, ¿sabes qué? Bueno, algo bueno de ese partido, me parece... Ah, bueno, contemos que primero, se comió un penal, batalla, ¿no? Le tapó Ibáñez. Sí. Pero unos tres minutos, tuvieron la oportunidad y la despilfarraron. ¿Sabes qué fue bueno? Me parece que arreglaron... Han ido arreglando el césped de... De... Yo pensé que me ibas a decir... Veo al equipo que ha mejorado... No, la gramilla. Hombre, no es poco. No es poco porque estaba muy mal. O sea, recordemos... Bueno, yo te entiendo. Hace dos meses era un desastre. Bueno, está bien, pero le he dicho nada. O sea, es una pesebrera su allá. Pero... Espero que le va. De verdad que... Tengo una cosa, espero que le vaya bien a Boder. Porque si le va mal, ahí sí, hermano, ya no más. Porque es que no generas confianza en los equipos. Te contratan a los dos meses y estás buscando irte porque no, que es que el equipo no me da. Ah, pero ¿para qué te metiste y no te daba? Ah, que no tienen plantel. Pero antes de firmar sabías que no había plantel. Es que eso es lo que me llama la atención, se meten en el incendio sin saber cómo apagarlo. Ve, Martín. Ve, Martín, tenemos que hacer... Qué bonito dicho. ¿Te gustó? Ah, qué bueno. Vamos a repetirlo. Meterse en el incendio sin saber cómo apagarlo. Eso le pasó a Boder. Ve, hagamos una pausa. Me dice aquí, me escriben que antes de firmar Boder con Jaguares había pedido catorce jugadores. Se los llevaron. Lo que le faltó a Boder fue decir, tráeme catorce jugadores buenos y de competencia. Él pidió catorce, allá te van los catorce. Y entonces después no le sirvieron los catorce. No, pero más allá de que el equipo anda mal y todos esos cuentos, vos no puedes dejar. Lo digno hubiera sido, mire, señores, yo renuncio porque este equipo no me da la talla y me voy. Pero no, yo renuncio porque es que tengo firmado ya con aquel otro. Eso es lo que estuvo mal hecho, me parece. Pero bueno, parar en el desierto, dijo el poeta. Ah, Martín, vamos a conocer a propósito qué pasa en la actividad del fútbol femenino. A ver, don Alejandro Munevar. Hermano Martín, buenas tardes. Sí, señor, se presentó la Sud Ladies Cup Sub-20, torneo que se llevará a cabo en Francia del 27 de mayo al 4 de junio. Esta competencia reunirá seis equipos divididos en dos grupos de tres selecciones. Colombia hace parte del grupo A junto a Japón y México. En el grupo B estarán Francia, Marruecos y Panamá. Esta es la primera vez que Colombia participará en este certamen. La selección Sub-20 comenzará concentración el viernes a cargo de Carlos Paniagua aquí en la ciudad de Bogotá. En cuanto al fútbol de la casa, pues hay que estar muy pendientes porque el Deportivo Cali recibe al Cúcta Deportivo a partir del 4 de la tarde. Hoy hubo cambios en los horarios de la jornada número 6 del fútbol profesional femenino. El día sábado los partidos comenzarán a las 3 de la tarde, Hernán. Bien. Martín, hablando de los partidos de Copa Libertadores, a Boca le fue regular empate por fuera, ¿no? Yo dirán que es buen resultado. No, y votó penal Benedetto. Ah, ¿también? Sí, le pegó en el travesaño. Ay, ¿sabes a quién le pegó un remate en el horizontal? A Erazo de San Lorenzo, ¿oíste? Uy, le pegó, pero espectacular. Le pegó y bajó y se perdió, pero bueno. Pero me quedo con el gol de Romaña. Y Nacional de Uruguay le ganó a Libertad 2-0. Gol de lateral derecho Lozano y el otro de Bentancur. El que jugó acá, creo, sí. Guachipato empató 1-1 con el estudiante de La Plata. Gol de Guachipato de Martínez y el gol de Javier Correa. Para estudiantes de La Plata y colocó lo 1-0, Cerro Porteño 0. Gol en el minuto 90 más 4. Una asistencia de Arturo Vidal para Cepeda, que había venido en el banco. Pero le pasó al defensa del equipo rival, cuando hace el pase Vidal, el hombre se resbala, Martín. Como le pasó al de Botafogo en el gol de Vaca en el tercero. ¿Te acordás? Ah, sí. Y el hombre se resbala y queda Vaca, mano a mano, que muy bien y fríamente eludió al arquero. Y puso el 3-0, que después se volvió 3-1 y ya. Hasta ahí llegó la película. Bueno, Martín, pero hoy tenemos, de Copa Libertadores, Caracas-Mineiro. Ah, y una historia del Mineiro muy buena. Pero ahora te la cuento, porque Rosario Centrada a las 5 juega con Peñarol. Esperamos ver a Hamilton Campas, ¿no? Ah, claro. Bueno, Hernán, verá Talleres-Sau Paulo, con Portilla y ojalá James, ¿no? Y Kevin Mantilla. Vamos a ver si está James, ¿no? La verdad es que Portilla es titular. Eso es cierto. Palestino de Chile, este partido le interesa. Palestino de Chile y Bolívar. Ahí se va a calibrar un poco qué es lo que tienen. Bueno, Bolívar es muy fuerte en La Paz, eso se sabe, pero no sé por fuera cómo estará. Es que Millonarios ahí tiene ventaja respecto a los otros. Que Millonarios juegan la altura no lo afecta tanto, me parece. Es cierto. La Paz. Liverpool de Montevideo a las 7 independiente del Valle. Bueno. Y en la Suramericana, el baile es más largo. Garcilaso, Metropolitanos, la Católica, Cruzeiro. Esto está bueno. Católica, Cruzeiro. Buenísimo. Luqueño Racing, espero que estés. Juan Fer y Roger Martínez, ¿no? Medellín visita Always Ready a las 9 de la noche. Y el Real Tomayapo recibe a Delfín del Ecuador a las 9 de la noche. Y tenemos a esta hora de la tarde, 1.27, que ir, sí, a una esquina. Voy con las respuestas, pero Jairo Humberto me manda un dato. Dice, adicionada a la situación de Bóder, hay que resaltar que sonsacó a Champeta Velázquez, que manejaba las selecciones juveniles del Tolima, del departamento. Ahora que están a las puertas de la Sub-15 y la Sub-17 jugando finales. No me acordaba de Champeta Velázquez, ¿eh, hombre? Era goleador. Ese goleador, ¿eh? Y buen bailarín en el hombro, ¿no? Estuvo en Argentina. Creo que estuvo en Quilme, me parece. ¿Cómo no? Sí. Sí, con el remoquete de Champeta, ¿no? Ocho ritmo. Sí, no, bien. Bueno, Martín, hombre, no faltan los líos. Ayer el equipo rayados de Monterrey le ganó al Inter Miami 2-1. Al final del partido hubo reclamos, no solamente de Messi, sino de Suárez y varios jugadores contra el árbitro. Y parece que el asunto siguió en vestuarios o en el túnel a los vestuarios, ¿no? Perdieron los de Inter ante los mexicanos de Monterrey. Pero no había visto yo tan, como tan acelerado, tan descompuesto a Messi en la protesta con el árbitro. ¿Quién sabe cómo los arregló, no? Pues, hombre, Monterrey ganó 2-1 con goles de Maximeza, el argentino, y Jorge El Corcho Rodríguez. El Corcho. Sí, El Corcho. O el que era estudiante de La Plata, es decir. Y el gol de Inter, pues ahí empezó ganando Inter de Miami, el defensa central Avilés, el que era de Racing, empezó ganando y luego voltearon el partido. Y lo remontaron. La vuelta es el 10 de abril en Monterrey. En esta Conca Champions, Columbus 1-1, Tigres 1. La vuelta es el 9 de este mes. Hola. Oye, New England 0-0, América de México 4-0, ¿eh? No, una goleada, ¿no? Pero, Martín, hablando de Columbus, en los últimos dos partidos, sin dar mayores explicaciones, el técnico ha prescindido de el Cucho Hernández. Sí, ¿sabes? ¿Qué le pasa, Ángel? No, dicen que es algo, es una renegociación, o sea, algo pasa, algo raro, pero no está lesionado. No, entiendo que no está lesionado. No, yo tampoco, hombre. Me llamo su empresa. Y en esa Conca Champions, Pachuca le ganó en Costa Rica Herediano 5-0, o sea, de visitante. La vuelta va a ser el 10. Pero te cuento un dato. De esos cinco, Rondón, el venezolano hizo tres. Sí, hizo dos goles, además, como en 15 minutos. Sí, eso me anda bien. Y hizo Domínguez y Bautista los otros goles, tres de Rondón. Y de Osa jugó el colombiano, el zurdo, jugó 69 minutos. Hola, otro que hizo tres goles ayer fue ese Fauden, ¿no? Con el City. Sí, sí. No, ese jugador, sí, hermano. De verdad, ese remate, esa zurda, ese tiro libre que tiene. Ese remate sobre la carrera, Hernán. Además, él, si quieres, es el centro receptor, ¿no? Coge la pelota, es como una médula, es un centro destinatario. Y cada pase, Hernán, cada gambeta, genera desazón, genera zozobra. Qué jugadores ya, qué cantata de fútbol abrumadora la de Fauden. Sí. Y duran bien, pero jugó 71 minutos, no dio para más. Pues, no hizo su gol, pero después se desfondó el equipo. Ese otro juega. Y eso que no estuvo Haaland, ¿no? No. Pero Fauden sacó la cara. No, esa pelea ni... ¿Cómo va el partido de Liverpool a propósito, Martín, que ya están jugando, ¿no? Cero por cero, Hernán. Ya se arrimó con un remate el jugador Salah y salió. Ah, bueno. Por izquierda tuvo una escalamusa ya Luis Díaz. Empezó con su repertorio, tuvo una réplica ahí desafiante. Bastante tirante por aquel sector a babor. Y bueno, eso apenas empieza a ocho minutos y tiene la plota que el arquero irlandés y arranca de nuevo el ataque del equipo del Liverpool. Bueno, hombre, otro lío que se presentó en Brasil esta vez. Jugaron el clásico de Minas Gerais, Cruzeiro y Atlético Mineiro. Terminó los dos. Resulta que Hull, aquel célebre Hull, le mostraron amarilla. Y el hombre, a la salida del partido, se refirió al árbitro que se llama, curiosamente, Felipe Fernández. Así fue un de los buenos, oíme bien, centro medios que tuvo el Unión Magdalena, Felipe Fernández. Bueno, este árbitro brasileño le mostró amarilla a Hull. Al término del partido, Hull se calentó y dijo, no, este árbitro es pura boquilla y habla mucho y no sé qué. Pues el árbitro, en su red propia, red social, escribió palabras más, palabras menos. En el fútbol he visto muchos llorones. Y hay jugadores que creen que deben ser súper protegidos porque son figuras y no es así. Ahorita le pegó su taqueada bravo, ¿oyó? Sí, Fernández con ese. Felipe Fernández, claro, como es portugués, pues el idioma portugués. Y ¿sabes qué le dijo Hernán? ¿Quién querrá tensión diferenciada o se va a procurar un psicólogo? Lo mandó un psicólogo. Al pobre Hull. Pero ahí hay una cosa medio contradictoria para nosotros, los veteranísimos de estas cosas, Martín. Siempre nos quejamos de que los árbitros no protegen al jugador. En esa época usábamos la palabra habilidoso. ¿Te acordás? Uy, que los árbitros no protegen, que tienen que tener cuidado, que cómo es. Entonces, Hull, no sé si hace parte de los habilidosos, seguramente no. Pero es un jugador que marca diferencia. Él estaba reclamando, me imagino eso, que le daban, le pegaban y que este árbitro no lo protegía. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, cuando el árbitro dijo, no, es que hay mucho jugador llorón. Es como quien dice... Yo voy a proteger al mazodonte de granito. Sí, ¿cómo querés que te ayude? Le diría el tipo. No sé, jugador que es una locura, porque parece un musculoco. Con esos árbitros brasileros, que hay como tres, ya en Argentina también, que son los populares musculocos. Sí. Que son dedicados a la halterofilia, para hacerse respetar en el campo. Ah, no, pues. Que vayan a coger de marranos. No, hablando de eso, ¿eh? Te acordás de un árbitro argentino, Pitana, uno que era, también parecía, ¿no? Él trabaja en el Ecuador ahora. Sí, trabajaba en el Ecuador. Él trabaja en el Ecuador. Pero en un partido sacaron una imagen vieja de un partido de Copa contra Palmeiras. Entonces, ese jugador, Ronnie, el delantero de Palmeiras, se ve que cometió una falta y se cae. Pues, se arrodilla. Entonces, el árbitro viene a levantarlo. Y es tal el empujón que le mete que el jugador vuelve y cae. ¿Cómo dirías? No. Claro. No, claro, lo notificó, pero lo notificó de un empellón. No, para él no. Él fue un empujón. Vosotros sí se empelló, ¿no es cierto? Es que... Porque el tipo era boxeador, ¿no? Boxeador, no. Levantador de pesas. Oye, Ronnie ayer casi hace un gol, Hernán, de capote, ¿oís? Se inventó un embudo en el aire. Se lo inventó, Hernán. Encausó el remate con una pirueta, Hernán, de una elasticidad escalofriante. Circense. Vale, vale. Una locura. A nuestro país le falta... Es que hay unos personajes sin sentido común. ¿Cómo te parece que cuando yo te digo, Martín, van a intervenir esta emisora, vos decís, ¿y quién es el interventor? No, todavía no lo hemos nombrado. Entonces, ¿cómo vas a intervenir sin tener el interventor? Ese genio que intervino a... ¿Cómo se llama? A Sanitas, ¿y eso? Sí. No, hoy lo demandaron porque al tipo se le olvidó, oye, me falta el sentido común. Si yo te voy a intervenir, tengo que tener listo el interventor. Es decir, ustedes se van y viene Martín de interventor a esta empresa. Al tipo se le olvidó. Dijo, los intervengo. Y ya. Sí, pero ¿y dónde está el interventor? Esto no pasa sino en Colón. El superintendente es el que ordena la intervención. La intervención, perdón. La intervención. Pero tiene que no solamente ordenarla, sino señalar quién va a ser el liquidador o el interventor con nombre propio. Es que uno puede dejar eso así. Eso es para escudriñar las cuentas que han salido del Estado, para escudriñarlas, para quitarle el velo corporativo. O digamos, eso le quita el velo corporativo. No, está bien. Y ahí pueden investigar las cuentas de esa... No, eso está bien. Y eso va a ser labor del interventor. Pero ¿quién es el...? ¿Cuál es? ¿Quién es? Se le olvidó a nombrarlo. Y entonces lo manda... No, Martín, sentido común es el menos común de los sentidos. ¡Remate de Salah! ¡La pelota! ¿Quién? La pelota pasó. Cerca al palo derecho. Remate de zurda. Casi se desperranca en el intrépido intento, amigos. Pero la pelota salió. Uh, pasó cerca. Ustedes no saben lo que cae y me da a mí con ese grito de este... Porque yo iba a hacer, y vamos a hacer, una pausa. Hola, Martín. Nuestro amigo Mr. Chip me manda este dato. Tres goles... No, el caro me lo manda. Yo no he dicho que sí, él me lo manda. Él lo va mandando así como sin avisar. No, no, lo que se avisa. Ve, gracias. Sí, muchas gracias. Gracias por el mensaje, Mr. Chip. No, hombre, Mr. Chip. No, pero es un dato, mirá que es un dato referente a equipos colombianos. En Brasil, hay varios equipos, Martín, me embolató aquí, hombre. Hay varios equipos colombianos que han marcado tres o más goles, como el caso de Junior ayer, que hizo los tres. Pero también los ha hecho el América. Hay varios equipos colombianos que han marcado ya tres goles allá, oye, en Brasil. Me meto la cuenta de, bueno, estoy viendo aquí la cuenta de Mr. Chip. Y, bueno, ese de Junior, Hernán, son equipos que le han hecho más de tres goles, dice él, ¿no? Tres o más goles. O tres o más goles, exacto. Y Junior le hizo tres a Santos en el ochenta y cuatro. Es cierto, y le hizo tres a la noche. ¿Vos te acordás, Hernán, que a Min Bolívar ese día se le fue la mano? Yo el partido me lo vi. A Min Bolívar, sí, señor. Y Didi Valderrama hizo goles también. En ese equipo estaba Iskia, estaba Bausa. ¿Cómo que tenía un equipo? Era un equipo. Pero un equipazo. Y ese partido de América contra Flamengo en Río, Hernán. No, ese rincón ese día, Hernán, fue la mano. Al Polilla, así iba también, y a Javier Ferreira. Ah, el paraguayo jugaba. Ese paraguayo jugaba bien, ¿oyó? Y ese, y Nacional le ganó a Cruz Eiro, Hernán, tres-dos en Belo Horizonte con Londero. Bueno. O sea, Londero hizo de todo. ¿Sabes quién hizo de todo ese día? Víctor Campas. Eso fue en el año, te voy a decir, año setenta y cinco, setenta y seis. Así fue, así fue setenta y cinco. Sí, porque yo iba con el Cali, y el otro grupo iba con Nacional en Belo Horizonte. Claro, yo te oí. Ah, qué gracias, hombre. O sea, en Toledar. En Toledar. ¿Cómo te parece que en el partido de Cruzeiro Cali, en Belo Horizonte, llamaron a que entrara Ever Barona? Ah, sí. Y el Cali jugó ese día de blanco, de uniforme blanco. Mira, los tipos que estaban al lado de nosotros, decían, y ese brasileño, ¿cuándo llegó al Cali? Uy, ¿cuándo llegó al Cali? Uy, ¿cuándo llegó al Cali? ¿De Cali? ¿De quién? Cali del Liverpool, de Darwin Núñez, fue a despejar el arquero. Amigos, Gurbic, el que era del Atlético, la pelota fue interceptada, fue rematada sobre la humanidad de Darwin Núñez, y esa tranca fue simplemente pulverizada, Hernán, porque arremetió el uruguayo con esa valentía, con ese arrojo, y con esos fines de fulminación, él hizo la incursión, no de toda la bestiamenta del Liverpool, no fue él solo a presionar, Hernán, y salió expedido como un engendro, como un engendro funesto, nefasto para el arquero del Sheffield, y va ganando el Liverpool uno por cero, amigos. Tenemos un rebote, el tipo, el arquero trata de sacar la pelota a largo, Darwin Núñez, salta, le pega y entra. Increíble, como dice Martín, la fe, la fe de este delantero que fue, increíble como, Martín, los arqueros te ganan y te pierden partidos, y aquí el que aprovechó fue este muchacho. Bueno, Darwin, minuto ya, uy, 17 minutos ya, un poquito más. Bueno, Martín, tengo respuestas, don Juan Gabriel Pineda, Millonarios estuvo bien, pero Junior fue superlativo, Vaca en su mejor momento, el X del Twitter, el mejor equipo Junior, Juan Diego Moreno, Junior es el de mejor presentación hasta ahora, Millonarios una gran propuesta, actitud y coraje, buscando resultados, Alianza paga el precio de despedir a su técnico a tan pocos días de divisar el torneo, El mejor jugador para él, Vaca, Gutmann, enamorado, muy desequilibrante por la derecha. Bueno, se ganó el contrato con un equipo brasileño, dice. Luis Carlos Jiménez, Junior sorprendió y obtuvo puntos de Brasil, lo cual es un logro inmenso en estas competencias llenas de equipos brasileños. Ragnaró, me llama a sorpresa y aplausos esporódicos, el Junior, Pala, el Junior es enamorado, está encendido. Sí, señor. Lisset, sin duda, el equipo que sacó el cardumen futbolístico fue Millonarios. Lo de Junior está por la normalidad, es una nómina que está conformada para ganar. Medellín y Alianza, por verse. Dagoberto Carrascal, en su orden, Junior y su gran triunfo de visitante. Después lo de Millonarios. Alianza no pudo validar localía, veremos cómo le va al Medellín. Maecha, Junior por la victoria, Carlos Baca la gran figura. Edgar, esos equipos de Brasil en la Libertadores parece que se dieron a manejar, no sé. Hasta Tim de Millon me gusta que araña una ilusión, vea qué bonito. Daniel Tafur, Junior fue un equipo que sorprendió en Brasil. Baca como figura, pobre bolillo. Junior y Baca, crack, Gio, Mario Andrés. Junior, tremendo triunfo. Wilma Rubiano, Junior, aprovechó el boquete por el lado de enamorado y así generó el penal. Lo de Junior es histórico. No, rompió un récord, primer equipo colombiano que marca tres goles en el primer tiempo, Martín. Tengo que verificarlo, pero que es así. Y Don Fuad feliz se ganó apenas 330 mil dólares por ese juego. Hasta Tim Calderón y Juan. Muchas gracias a todos. La tendencia, Junior, el mejor hasta ahora de los tres. Hernán, recordemos que el Medellín en 2005 le ganó a Paraná ese 4-0. O sea, le pasó por arriba allá, en Curitiba. Ajá. Con goles de David, el Monster Montoya. David, no le digas, sí que está gordo, pero no para tanto. David Montoya, claro, que asistente técnico. David Montoya, sí. Jorge Horacio hizo goles ese día y Baloyes, César, hizo dos. César Baloyes. Ajá, a ver, no me acordaba de César Baloyes. ¿Cómo declaraba de bien César, sabes? Sí. Me acuerdo de... Sí, 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 me acuerdo de eso. Y ahí va el segundo, y ahí va el segundo, y ahí va el segundo, te di. Va a dar windar, 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 y remata el marco. Y se la regaló, pero qué buena jugada. Se metió por entre todo ese masacote humano, por entre todos esos tubérculos carnales. Fue llegando, pero quedó gruñendo su fiasco porque le regaló la pelota al arquero, el jugador Darwin Núñez, amigos. Bueno, Martín, te quiero confirmar, a veces lo olvidamos. La primera vez en Colombia sigue apretada en puntaje. Primero, Atlético Huila, 24 puntos. Segundo, Cúcuta, 21. La diferencia está en que Huila ha jugado 9 y Cúcuta ya ha jugado 10. Tercero, buena campaña, ¿sabes? Orso Marzo, 18 puntos, mira. Y Llaneros, 17. Bueno, en Cúcuta y Llaneros salió 0 a 0. Mientras veo el Liverpool contra el Sheffield, voy a poner acá el resumen del partido Llaneros 0, Cúcuta 0. No, Martín, no. El resumen del... Puede haber ha jugado muy bien y todo, pero yo tampoco, pues... Mientras veo el resumen de ese partido de la B, Llaneros-Cúcuta, que quedó 0 a 0, que no me lo pude ver. Viene, viene, Luis Díaz, Luis Díaz, amigos. Remata el barco Gómez y la pelota se va desviada. Con toda la convicción. Fue muy impasible, pero la pelota salió desviada. Bueno, empiezan a remar, oiga. Empiezan a paletear hacia el arco. Bueno, Martín, hay que hacer una pausa. Ah, no. Sí, sí, una pausa y vamos a una esquina. Muy tranquilo el partido, me parece, Martín, para el Liverpool ya en 31 minutos. Tranquilo. Ah, y entre otras cosas, recupera primer lugar de la tabla, ¿no es cierto? Creo que sí. Está fechado en el órgano. Bueno, Alexander Castañeda manda un dato que es para discutir. Dice, es muy difícil cambiar la mentalidad y la actitud de dos jugadores que, como Borja y Durán, tienen condiciones, pero que en este fútbol moderno no son suficientes. Revisen su trasegal en el campo. Nunca pasan la línea de la pelota cuando no la tienen. Caminan la cancha, no aportan en marca, no tienen sacrificio. Bueno, aquí es donde hay que discutir, Martín. Borja nunca fue un hombre de venir a auxiliar mucho a la defensa. Aunque él veo que sí participa, por ejemplo, en la conformación de barreras cuando hay tiro libre, ¿cierto? En su contra, el equipo. Lo veo también en los tiros de esquina. Pero pues que diga uno, es un hombre importantísimo en la recuperación, no. Lo que pasa es que él tiene un rol que es muy bien claro. Es definidor, es hombre de área, me parece. Sí, ahora todos los jugadores deben ser presionantes desde adelante. Lo que pasa es que sí, hay unos que son muy acuciosos en ese trabajo, tipo Borré, que no tiene tanto gol como Borja, pero prácticamente funciona bien. Uy, qué remate el de McAllister, se salvó el Sheffield. Hernán, y Borja, pues no es tanto de hacer ese trabajo acuciosamente. No, y Durán, Durán sí podría mejorar por edad. Sí, Durán, claro, es un jugador que sí se ve que tiene TNT, ¿no? Tiene pólvora, tiene buena definición. Es un jugador grande, mastodonte también. Parece que es un jugador que va bien arriba. Es difícil contenerlo. Pero yo creo que también debe hacer más... Sí, ese trabajo es importantísimo en el fútbol de hoy, en Europa más todavía. Sí, pero a diferencia de Borja, está en Europa y tiene menos edad. O sea, que está todavía en esta padilla, yo, de aprendizaje. Eso lo puede mejorar, seguramente sí. Tú no tienes apenas. A futuro de Selección Colombia, si sigue así, pues sigamos en el fútbol de... Tres años. Démosle tres años a ver cómo es el asunto. Perfecto. Martín, me escribe de Felipe Zarrú, tiene razón. Y fue en el 75 que estuvo el maestro de Berbarona que el Cali lo dirigía a Rodríguez Eoane y el asistente era Óscar Rópez, que en paz descansa. Bueno, Enrique Gómez, el tema de jugadores del Magdalena. Dice, es consecuencia lógica de que la liga y el torneo están patrocinados por empresas de apuestas. Eso es apenas la punta del iceberg. De razón perdieron, oíme bien, en el 2023 habrá el Unión Magdalena partidos que ganaban sobrados en Santa Marta y después los perdían. De ese grupo de ocho jugadores tenemos el dato de que seis pertenecen o permanecen en el Unión y los otros dos fueron cedidos a préstamo. Lo que yo no entiendo, Martín, si es verdad que tiene que ver la Interpol, que la Interpol también... No, no, no sé. Yo creo que es una investigación de Fiscalía Colombiana, ¿cierto? Pues porque están inmiscuidos empresas extranjeras... Ah, puede ser por ahí. Sí, puede ser. No sé, en todo caso... Sí, empresas extranjeras, Hernán. Este es una papa caliente para la Jima, lloro yo. Y vuelvo y te digo, a vos me decís, vos soy un maldicioso. Vuelvo y te digo, Martín, ¿vos estás seguro que ningún árbitro apuesta? Sí, me dijiste que sí, ¿no? No, pues tú sabes que yo soy más ingenuo, pero tan doroso. Pero tú tienes más calle, ¿no? No, tú eres muy... No, no, no. Ay, Martín, tenés razón. ¿Vos podrías gerenciar un San Andresito, por ejemplo? A vos no te pasan ni una. ¿Gerenciar un San Andresito? Claro, ¿vos sabés la calle que hay que tener para manejar un San Andresito? No, pues pregúntame si conozco a los de la aduana y vamos a empezar a... Ve, poneme cuidado que esta noticia te va a gustar. En Inglaterra hay quejas de la posición de las cámaras, como hace Martín, por parte de los hinchas del Arsenal. Ellos han dicho que la transmisión de TNT Sports es la peor por el ángulo de la cámara utilizado en el partido contra el Luton Town. No sé qué problema tuvieron, movieron la cámara y que hubo una parte que no se veía, Martín. No, yo no lo vi. No, yo vi el partido. Ahora, digamos, hay estadios muy antiguos en Inglaterra, el del Luton. Ah, sí. Vos la cámara la tenés encima, casi que invadiendo el campo. O sea, entonces vos ves los ángulos cuando el equipo ataca bien al fondo, por decirte algo, a la punta de Occidental, por decir algo. Ahí en la punta de Occidental vos ves que muchas veces la cámara tiene que moverse. Se pierde. Va a ser un movimiento más brusco, ¿no? Más amplio. Entonces, ahí pues, porque son estadios muy antiguos. El del Fulham, por ejemplo, también. Es el del Luton, sobre todo, ¿viste? Sí. Sí, el del Luton sí que tiene ese problema. Bueno, pero bueno. Pero se ve bien, pues. Pero es que, mira, por ejemplo, este partido del Liverpool es perfecto, ¿no? Es una perfección total. No, pues es que el otro. Es ese. El otro es el Luton. Me gustaría la red, por ejemplo, la red de ayer, Hernán, de Botafogo. Ah, es que son redes del Brasil. Hermoso. Es que los brasileños sí entienden. Ellos sí entienden esto, ¿cómo es? Profunda y floja. Qué belleza. Los goles de Vaca se vieron mucho más lindos porque quedaron clavados allá en la red. Muy bien. Golazo. Usted y nosotros. Martín, el caso del Bayern Leverkusen, sí, ya ahora lo admiten. Martín, toma fuerza. Se apuntó a la final de la Copa Alemana, ¿no? Está ahí metido. Puede que la gane. Claro, ya la edificó ya a la final. Y en la Bundesliga está cerquita de asegurar el título, ¿no? Pues no, está el líder, pero le falta. Está, además de lo que decís, está en cuartos de Europa League, cuartos de final contra el West Ham. Está en la final de la Copa contra el Kaiser Lauter, en la Copa Alemana. Está en el líder, el Bayern Múnich, segundo a trece puntos. Mira los números de este equipo. En la Bundesliga, veintisiete partidos. Sí. Partidos ganados, veintitrés. Empatados cuatro, perdidos cero. Goles a favor sesenta y ocho, goles en contra diecinueve. En la Copa Alemana lleva cinco partidos jugados, cinco ganados. En la Europa League lleva ocho partidos jugados, partidos ganados siete. Empatados uno, perdido cero. No ha perdido, no ha perdido ni una vez. Sí, es el mejor equipo alemán lejos del momento, superando a un histórico como el Bayern de Múnich. Bueno, Martín. Es el invicto de las grandes ligas, es el invicto de las grandes ligas. Sí, es cierto. Tenemos que hablar, desafortunadamente, de Luis Rubiales. No, ese hombre sí está encartado, Martín. ¿Viste lo que le descubrieron de gastos en la famosa Supercopa esa de España que jugaron en las Arabias? A ver, no, no hay penalti. Sí, en Arabia Saudí resulta que... Bueno. Sí, contame. Bueno, no, poneme cuidado. Destinaron en el 2019 para compra de trofeos y medallas de la Supercopa 130.000 euros. Hay un gasto de 15.000 euros más en otras medallas de plata. Además, se gastaron una cantidad de billete en los petos, esos que ponen los jugadores suplentes. Mejor dicho, le están sacando las cuentas... No, el maletín de las medallas, Martín, costó 2.948.000 euros. Entonces, ya le pusieron la lupa a Rubiales. Cae Piqué en el baile, porque Piqué tenía los derechos de organización y empezó la investigación seria. Ya el tema del beso, sí, es uno. Pero ahora, los costos adicionales de la Supercopa, van a llevar a este hombre a la cárcel. Donde no está, hay que aclarar. Hernán, esa operación, fíjate que la Guardia Civil le puso Operación Brody. Brody. Esa operación en la que están investigando Rubiales, porque... Sí, que es una trama de corrupción por contratos irregulares, ¿cierto? Entonces, fíjate que se llama Brody, porque el arco, hablo de la historia de Brody, el arco de fútbol antes solo tenía dos postes, en el siglo XIX, y Brody, un ingeniero civil y aficionado al fútbol del Everton, patentó el horizontal y la red, esa red de la que tanto hablamos acá. Y en 1891, el fútbol en Gran Bretaña, pues lo aprobó, aprobó la red. Brody es uno de mis grandes héroes. Bueno. Se inventó lo de la red. Y, bueno, le puso Operación Brody, porque este hombre inventó esa red. Y el horizontal. Sí, y como esta es una red, ¿no? También de... Sí, exacto. Pero te digo una cosa, a Rubiales lo tienen por un lado ya listo, pero también le preguntan a Gerard Piqué. ¿Cómo no? ¿Usted pagó algunas comisiones al señor Rubiales? ¿Por qué no nos cuenta? O sea, por lado y lado, Martín. Mira, la... Es que, ¿qué pasa? Que supuestamente Rubiales desvió 3.800.000, ¿cierto? De la Real Federación Española de Fútbol a la constructora Gruconza que le pagaba a una sociedad, pues, de una persona cercana a Rubiales. O sea, esa constructora le pagaba a esa persona cercana y esa persona cercana a Rubiales es un señor que le dicen el nené. Presidente del hotel Urban Dream Granada. Hombre, Martín, sí, yo te entiendo. Pero mira, el resumen lo hace Astatín. Shakira hizo bien en dejar a ese bucanero. Yo no se haría bien, pero el hombre también está... Es que ese contrato, es que de un momento a otro apareció un contrato impresionante con la disculpa de que los equipos españoles iban a las Arabias a internacionalizar la Copa y no sé qué cuento, pero hubo un billete por debajo del árbol. Un billete. Ahora, ya para terminar mi intervención, Piqué es investigado por supuestamente entregar coimas a Rubiales para llevar esa Copa, esa Supercopa de España a Arabia Saudita. Esa es la investigación. Escueta por lo de Piqué. Y bueno, Hernán, sigue tú en estudio. No, simplemente para hacer una pausa. John Jaramillo me dice, sí, está bien lo de Junior, pero nomás ya decir que Botafogo es mejor que Palmeiras, ¿no? Nadie ha hablado de eso. No, no, no. No. Muy bien, hay que ver la consistencia del equipo, me parece, ¿no? Es decir, superiores a Botafogo en este momento son Flamengo y Fluminense en Río, en Río de Janeiro. Bueno, Martín. No, por supuesto, por supuesto, Hernán, pero mira el grupo de Junior, el grupo es Universitario del Perú, Liga de Quito y Botafogo. Son equipos serios, digamos, es un universitario, un universitario mostró cosas, me gustó el equipo también. Fuerte en Lima, ¿no? Es que el Junior tiene una gran ventaja, Martín. Tiene una gran ventaja. No, todo lo que quieras, pero tengo esta ventaja que tiene el Junior. Junior con los tres puntos de afuera y los teóricos nueve que va a jugar en Barranquilla, estaría entrando mínimo por el segundo lugar. Ganando, claro, ganando los nueve. Ahora, vos me decís, empata uno, bueno, siete y tres diez estaría todavía. Es que la victoria de ayer tiene ese significado a futuro. El Junior, y vos sabés que el Junior en Barranquilla es mucho más fuerte, ¿no? Vamos a verlo. Pinta bien, me parece. Hola, Martín, que te iba a preguntar, hombre, ¿cómo te parece que hay un jugador ecuatoriano, como hemos mencionado, Yorcaef Reasco, ¿no? No, resulta que desde julio del año pasado, 2023 no hace un gol. Y el hombre fracasó estruendosamente en New Soul Boys, en Instituto de Córdoba, se encuentra en Barcelona, de Guayaquil, no hace goles por ningún lado, le caen durísimo, y siempre que le caen duro, le dicen, señor, el delantero centro de Ecuador se llama Ener Valencia, que tiene cuarenta goles en la serie. Ese es el tipo, Ener Valencia, punto. Yorcaef, que después el papá llamaba a él Neyser, y Neyser admiraba mucho a Yorcaef, que era un jugador franco armenio, de selección, su abrazo. Bueno, resulta que Yorcaef, Hernán, mira, en su carrera, siendo número nueve, en toda su carrera, Yorcaef Reasco tiene quince goles. No, por nada. Por eso, es una locura. Y lo han presentado y lo han transferido con el rótulo de goleador, y no lo es. No, 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 hace goles en toda su carrera, y tiene veinticinco años, jugó en Liga, jugó en Dorados, jugó en Newell's y en Instituto, y no hizo goles en Newell's, tampoco en Instituto. En estos días hemos recordado muchos jugadores que han cumplido determinado número de partidos, ¿no? Pues Fernando Muslera, el arquero uruguayo, cumplió, oíme bien, quinientos partidos actuados en el Galatasaray de Turquía. ¡Calla ya! De ellos ganó doscientos ochenta y ocho. ¡Calla ya! Doscientos dos, perdió cien, quinientos partidos en el arco del equipo turco. Treinta y siete años tiene, Muslera tiene treinta y siete. Ahora, los arqueros ya de Uruguay, hemos visto, son Rochet, Mele e Israel, esos son. Ah, sí, esos son. En ese orden, Rochet, Mele, estoy de acuerdo. Y tiene catorce títulos, Hernán Muslera. ¿Catorce? Catorce, sí, sí, y ganó la Copa América con Uruguay en el dos mil once. Martín, ve, dame oportunidad de conocer cómo le va a los deportistas colombianos, en áreas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro. Hernán, ha sido una jornada muy buena para los deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. Iniciamos hablando de levantamiento de pesas, porque ya son cuarenta y tres los deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro. Tal cual lo habíamos advertido ayer, Luis Javier Mosquera, el hombre nacido en el Valle del Cauca, consiguió su cupo a las justas de verano en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, desarrollado en Bangkok, Tailandia. Lo de Luis Javier Mosquera ha sido impresionante, terminó noveno. Es decir, estuvo ahí cerquita de no poder clasificar. Sin embargo, se metió, alcanzó a meterse contra todo pronóstico, y terminó noveno, clasifica, número cuarenta y tres. Por otro lado, hay que hablar del ciclismo de pista. ¿Por qué el ciclismo de pista? Porque se está realizando el Panamericano de esta disciplina, y Colombia ya suma su primera medalla. Esto en la prueba de velocidad por equipos, en donde los cuatro hombres, el masculino colombiano, se llevó la medalla de oro. Una muy buena medalla, todavía tenemos bastantes competencias de los colombianos en esta disciplina. Y pasamos a hablar de los Juegos Bolivarianos de la Juventud, que se desarrollan en Bolivia. Colombia ya sumó sus primeras medallas en el levantamiento de pesas. Laura Nestrada en los cuarenta y cinco kilogramos, y Náfer Cardona en la división de los cuarenta kilogramos, obtuvieron oro y plata respectivamente. Por su parte, y hace apenas cinco minutos terminó la competencia, Freddy Bustillo y Samuel Andrade sumaron medallas de oro para Colombia. En cuanto al tenis, en el WTA 250 de Bogotá, María Camila Osorio acaba de vencer a la rumana Todoni, por parciales siete, seis, seis, cuatro, y avanza a cuartos de final. Muy bien. Hola, Martín. Hoy, bueno, vos no entras a los diarios alemanes, ¿no? El diario Bill, que es amarillista, dicen, ¿no? En la sesión deportiva trae un artículo sobre lo que el Bayer Leverkusen, en cuanto a plantel, va a dejar que se vaya y va a conseguir. Ah, interesante. Buscando, pero afortunadamente, Gustavo Puerta tiene una alta calificación del técnico Xavi Alonso. Está aprendiendo con nosotros. O sea, que va a seguir el pelado. Se demorará en ser titular, pero está aprendiendo. Tiene una verdadera universidad en ese equipo Bayer Leverkusen. También, como dijo Martín, me dijiste que en cuatro frentes tiene posibilidad de cuatro títulos. No, sí, pues no. En Bundesliga, Copa. Liga Europa, Bundesliga y Copa. Bundesliga, Liga Europa y la Copa Alemana, tres. ¿Qué te parece? Y ha valorizado mucho su... Ya en la nómina va a estar por cerca de seiscientos millones de euros. Y te iba a decir que, ojo con jugadores, con Andrich, un volante Hernán, ese va a ser titular con la selección alemana. Y Wirtz también será titular, que es la nueva joya del fútbol alemán. Y es del Leverkusen. Y tiene, pues, la gran figura del extremo derecho de la selección de Países Bajos, con Frimpón. Es una locura de equipo. Hernán ya va ganando el Chelsea, ¿oís? Uno cero, ¿eh? ¿Ah, sí? Uy, tan rapidito. Está empezando apenas. ¿Y ya van ganando? Sí, ya van ganando. Bueno, ya te digo... Sí, ya te digo bien. Uno cero ha ganado el Chelsea. Me acabo de pasar allí. Cuando veo yo, ¿qué? Siete minutos va ganando el Chelsea, ¿eh? Bueno, entonces, Kilio, quedémonos con... Quedémonos con Liverpool. No, pero... Te quiero decir... Quince minutillos. Quince minutillos porque luego me vuelvo a Liverpool. Y la información del partido Chelsea-Manchester United viene de otros lares. Bueno, bueno. Otros anteriores. Boder, ¿dónde te vas a quedar? ¿En el uno? Que me voy para allá que vengo... No, ¿dónde te vas a quedar? Ve. Me voy a quedar en Liverpool, pero va a haber un rato Chelsea-Manchester United. Sigue tú en estudio. Julián Domínguez me asegura que lo de Rubiales y Piquet va a ser tema de un documental en Netflix, en la plataforma. Hoy veremos. Gol de Gallagher. Gallagher el gol. Gallagher que ha tenido que... Tuvo que salir Poquetino, el técnico del Chelsea, a defenderlo. Porque lo han acusado de gestos racistas. No sé cuál es el problema de Gallagher. El técnico Poquetino dice que no es así. Pero bueno, lo tienen como marcado en varios equipos rivales, ¿no? No sé. Dice Poquetino que lo que buscan siempre es cosas para crear un desastre. Salió a defender a Gallagher porque dicen que ignoró a un adolescente. Él salió con dos jóvenes, así como en el campo, haciendo un homenaje a los niños y eso. Y dice que ignoró a uno de los niños y que fue un acto racista. Pero pues dice Poquetino que es una exageración, que eso es un absurdo, que está muy molesto. Porque nadie va a querer hacer algo así con esa intención que él conoce a Gallagher. Él hizo un gran jugador, una gran persona. Que no, que... Bueno, por favor, no más con esto. Esa gente que sale libre ahí a juzgar y a crear un caos en el equipo que eso lo tiene ya cansado a él, dice. Hablando, antes de la pausa te quiero contar que lo que dijo concretamente Xavi Alonso sobre Gustavo Puerto. Estamos encantados con su actitud. Vio que había una oportunidad y ha peleado por ella. O sea, se merece estar donde está y está aprendiendo mucho. Mejor dicho, en el espaldarazo. Está hecho. Jugadores de futuro, futura selección Colombia de esta puerta y digamos que de lo de Durán, ¿no? Jugadores que están en las grandes ligas. Grandes ligas. Lorenzo, un segundito, ¿qué hacemos? No, vamos a una esquina. Bueno, Martín. ¿A quién? Para el Chelsea, amigos. Uy, no me digas. Cometió Anthony Penal. ¿Anthony el brasileño? Sí, señor, fue titular hoy. ¿Y qué está haciendo por ahí el Anthony ese? No, pues fue a ayudar, a colaborar. No, ¿qué colaboración? A lanzar un flotador y lo que hizo fue un... cometió una falta. Pero muestra leja Garnacho, Martín, muestra leja Garnacho. No, pero no fue, oís. ¿No fue? Oye, no fue, no, no, no. ¿No fue quién? No fue. Anthony le hizo falta supuestamente a... No, pero no pitaron, mira. No, 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 sí. No me pareció penal. Pero, no, yo creo que lo gana. Yo creo que le van a decir que no. No, que ya, ya. Bueno, Martín, buena noticia, hombre. Para el... Aquí sí hay penalti. Sí, claro. Este sí, Martín. Pero es Anthony, Martín, tenés razón. Es Anthony. A mí no me pareció penal, oís, o sea, es una injusticia a ello. Equilio dice que no hay penal. No, pues... Equilio me dice... Pues hagan un curso en el barco, a ver si se entiende cómo es. Hernán es espartano. No, eso no es. Un estricto, pues, pero... No. Martín, buena noticia, mientras cobran el penalti. Buena noticia para Ibagué, hombre. Aguardiente Taparroja. Se puso al día, señor. Y estará en continuidad de publicidad con el Deportes Tolima. ¡Gal! ¡Gal de Palmer! ¡Gal, gal, gal! Este jugador que es de los ataques más consuetudinarios, más frecuentes, más habituales en el Chelsea. Cobró el penal de zurda. Abajo. Oye, qué epílogo lastimoso. Qué colofón desgarrador, amigos. De este equipo Manchester United. Dos a cero. Dos a cero. Y esto parece tajante, amigos. Con una certidumbre no se puede plantear así. Pero te lo digo, ya en pocos minutos, dos por cero. En veinte. Veinte minutos. Es el... El inextinguible. El inextinguible Chelsea, que parecía así. Pues resulta que tuvo un bajonazo y ahora anda en la recuperación. Porque viene con los embates y no ha quedado inmune a ellos, a lo tóxico, a lo venenoso, a lo del etéreo. El equipo del Manchester United, amigos. Chelsea dos. Manchester United cero, minuto veinte. Comenta Hernán Peláez. No, pues ya lo dijiste todo, como así. Ve, poneme, no, 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 no. Ve, Martín. Qué disparate, amigos. Hablábamos de Jaguares. No, es que este es el fútbol de... Encargaron de la dirección técnica de Jaguares a Carlos Echeverry. No tengo el gusto de conocerlo, ni sé de sus antecedentes en el fútbol, pero es el hombre que queda por ahora interino de Jaguares a ver qué pasa. Y viene para el Pasto Martín, un jugador, debe ser colombiano, Diego Montién. Jugaba en el Rapitenga de España. Viene para el Pasto, ¿no? Que también está esperando a Gustavo Florentín como técnico, ¿no? Ah, bueno. Fue técnico de Sport Recife, ¿no? Ah, ese fue, sí, señor. El diecisiete de abril se va a llevar a cabo la asamblea de socios del Deportivo Caldi. Entre tanto, el sábado podría estar jugando Freddy Montero. Vamos a ver si... Es un gol en la práctica. Ah, sí. Ah, bueno. Está bien. Sí, Hernán. Bueno, me alegra. Estuve viendo un video de la práctica y hizo gol. Martín, vos sí te ves unas vainas. Ahora me voy a pasar al Liverpool. Bueno, sí, porque este está ya cocinado en veinte minutos. No, no hay cocinado nada, pues, pero Hernán, lo del Manchester United, yo decía, epílogo, es como de una etapa muy, muy lóbrega. ¿El Manchester United? ¿Cómo te parece? El United, o sea, es un equipo muy regular, es un equipo nada confiable. Yo decía, debe caer ya el epílogo, el final, de una etapa muy triste, ¿no? Hay dos casos, no, hay dos casos patéticos del eje Manchester United. Uno, aseguran hoy que Ten Hag está pidiendo que lo dejen un año más, pero ya es descaro. Pero bueno, la otra situación que ha causado roncha en Inglaterra es el bajonazo de Rashford. Rashford apenas lleva ocho goles, no se compadecen con sus antecedentes de goleador, y alguien, un pronista inglés dice, algo pasa ahí, algo pasa porque Rashford, dicen que está lesionado hace un mes, que un problema muscular, pero lo ponen y lo ponen y no entra Rashford, ¿no? Que era titular en la sección inglesa, ¿no, Martín? Con Harry Kane y compañía. Hombre, claro. ¿Cierto? Pero no sé. Claro. Bueno, y hay un caso excepcional en Sudamérica. Roque Santa Cruz, escuchen bien, debutó hace 27 años. Lo puso a debutar el negro Luis Cubilla, siendo técnico de Olimpia del Paraguay. Sí, Santa Cruz tiene ya 42 años, juega en Libertad de Asunción, está en partidos de Copa Libertadores, y se dice que cuando juegue él y lo haga Tacuara Cardoso, será la pareja más veterana que ha jugado en una Copa Libertadores para un equipo, pues en delanteros. Sí. Lo que pasa es que va solo por, es decir, está suspendido, creo, Tacuara, y entonces va a jugar Roque Santa Cruz, que estuvo jugando entre otras, Martín, en Alemania, jugó en Inglaterra, jugó en España, jugó en México, y él mismo cuenta que cuando llegó a Paraguay ya para retirarse, le ofrecieron un contrato de seis meses. Lleva siete años jugando en Paraguay. El hombre quedó a jugar. 42 años. 42 años. Sí. Él tuvo su mejor promedio goleador en Olimpia, 0-43. En Bayern Múnich el promedio no fue tan bueno, 0-21. Sí. Blackboard. Estuvo en el Manchester City, Hernán, hace 14 años. Estuvo en el Cruz Azul, en Libertad también. 25 títulos tiene su carrera. No, no, es una carrera. Y es un tipo serio, ¿sabes ese muchacho? Sí. Roque Santa Cruz. Más serio que un tramposo, oiga. Y te digo, no le digas así a... No, es que me acordaba de los centros delanteros paraguayos. Ese Roque Santa Cruz, el otro es un tipo goleador, es de Tacuara Cardoso. Y me acuerdo de uno que trajo el Pereira, Osvaldo Pangracio, que hoy es médico en la Conmebol. Tipo que tenía su cuento como centro delantero, ¿yo? Bueno, Martín, después de hablar de Roque Santa Cruz, te quiero decir que me encontré... Uy, yo creí que estaba retirado, te cuento. ¿Puedes acordar de un técnico uruguayo, Víctor Púa? ¿Púa? Claro. Sí, técnico de selección, además. Claro. Fue el técnico de Uruguay en el Mundial de Japón. Creo que sí. De Japón, Corea, sí. Ese señor también manejó Peñarol. Lo que te quiero decir es que hace 12 años estaba sin trabajar y parece que consiguió equipo. ¿Cómo le parece? Veré. Para que vea el sabático le duró 12 años, le duró el sabático al hombre. Púa fue subcampeón de Copa América con la selección uruguaya, además. ¿Ah, sí? En el 99. Y fue subcampeón del Mundial Sub-20 con la selección uruguaya juvenil, sí, en el 97. Hernández, de 2012, él se fue de Peñarol, no volvió a dirigir, ahora creo que vuelve, no sé si a Miramar Misiones. No, a Miramar Misiones llegó otra joya, Caruso Lombardi, ese va a ser el técnico de Miramar Misiones. ¿Ese va a ser? En Uruguay, sí, ese va a ser. El equipo de Zapuca, ¿no? En Miramar Misiones. Ahí a Juego Zapuca, en Miramar Misiones. Bueno, el fútbol se mueve, ¿no? Y hay unos muy avispados. Te voy a contar este cuento que a vos te fascina porque es de plata. Póneme cuidado. ¿Cómo? Póneme cuidado. Ah, eso sí, atento, ponele cuidado. Resulta que Corinthians del Brasil, en su momento, transfirió a un brasileño César Augusto al Monza de Italia. ¿No? Entonces, el tipo andaba muy bien, Monza se lo presta al Internacional de Milán y le dijo, me paga cuatro millones y medio de euros por el préstamo. Dijeron, sí. Pero, con una condición le puso el Monza, si el Inter llega a la Champions, ustedes automáticamente se quedan con el jugador y me pagan lo que falte para ajustar siete millones y medio de euros. Y resulta que el Inter sí llegó a la Champions, pues cupo a la Champions, y entonces, de los 4.5, el Inter tiene que bajarse del bus con otros tres millones, queda en propiedad del jugador, y de la hito. El Corinthians va a recibir, pues no es mucho, va a recibir, decimos, 500 mil euros, pero sirven, ¿no? Sí, pero es por los derechos de formación. Exactamente, pero bueno. De Corinthians, un lateral izquierdo. Sí, pero lo que quiso decir, eso es que pone una cláusula rara, ¿no? Es que el Inter puso al inicio cuatro y medio, sí. Sí. Pero en realidad, ese jugador valía trece. Bueno, sí, pero el Corinthians es el cartón, ¿no? Dos, siete, exacto. Sí. Y entonces, es un lateral, Hernán, que es interesante, es un zurdo, no es, pues, no es Roberto Cano, por supuesto. Y te tengo una historia. Pues un brasileño rendidor. Martín, te tengo una historia. Te vas a decir si hay algún parecido con Colombia. Mira, hay un equipo que fue muy grande en Alemania, el Schalke 04, ¿cierto? Ah, me vuelve loco. Ese equipo descendió y volvió a subir y volvió a descender a la segunda. Hoy está a punto de irse a la tercera división. Oh, qué lástima. El equipo debe ciento sesenta y ocho millones de euros, las deudas, y ¿sabes qué están pensando? Vender el estadio, que en su momento fue uno de los mejores de Alemania, con techo y todas las novelas. Entonces, vender lo mínimo en doscientos millones, pagan los ciento sesenta y cinco que deben de deudas, y les queda un poquito para armar un modesto equipo y avanzar. Pero decidieron vender el estadio. ¿Hay algún equipo colombiano que pudiera hacer lo mismo? Te hago una pregunta. No, no hay. Ese estadio no, no, no. Ese estadio es que así. ¿Ah, sí? Sí. Pero, Martín, llegaba a la hora, ¿me necesitas un activo? Uy, el tercero, casi, ¿no? No, Hernán, ya hay un... ¿hay un qué? Pues, una persona, pues, que no... pues, me parece que tiene seriedad, pues, en eso. Señor Arias. No, bueno, no, no, tiene una persona, Alfonso Muñoz, dice que tiene unos inversores importantes, pero los directivos de esta junta realmente les ha faltado celeridad o algo pasa porque no atienden de buena forma. demoran, cierran puertas, o sea, yo no... Bueno, pero, Martín, pero volvámonos prácticos, volvámonos prácticos como nos enseñó don Luis Carlos Armiento. Él compró el tiempo, no, él compró el tiempo y ahora resolvió que vende eso, el lote lo vende, pues, lo vende, no, lo utiliza. Entonces, lo mismo, el Cali es un estadio, no sirve el equipo que... pues, hermano, hay que vender el activo porque ¿qué se hace? Alucinó, ya el sentimentalismo, todo lo que quieras, pero la quiebra te lleva a eso, Martín, ¿ah, y qué? Puede ser, sí, pero hasta ahora... Sí. Bueno, hasta ahora no. Esa no sería la solución. ¡Uy! ¡Va, va, va Luis Díaz, Luis Díaz, Luis Díaz! Una escarabuza, arrematar, lo escalonaron de manera subsiguiente y paulatina, le quitaron la pelota. Ah, no, 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 el equipo puede ir, el equipo ya desapareció alguna vez, ¿no? Sí, en el 55. Murió, el guapo. No, no, pero Martín, si se puede cambiar la constitución, ¿se pueden cambiar los estatutos del Cali o no? ¿Para qué, pues? ¿Para que tenga un argumento así de fondo? Sí. Pues es que no hay salida, es que... pero para eso me necesita que haya cúrum de los socios ya de verdad, hombre. Hombre, por favor, apoyen el equipo de verdad, hombre, ¿cierto? Que haya cúrum de que se puedan cambiar y así pueda venir una persona a salvar esta... Lo que queda. Este galimatías, este enredo que hay ahí, es una maraña algebraica la que encontramos en aquel lugar. Ah, me mandó un oyente, no lo tengo al nombre, me mandó un oyente un consejo para el arquero del Cali, me dijo, No, vea, dígale a ese pelado Rodríguez que aproveche que está Harold Preciado entrenando en panze para que le patie hasta que se canse y aprenda. Bueno, está bien, tiene razón. Si tiene un delantero ahí trabajando, ponelo a que patie y haga algo. No, hay que poner al mito, hay que poner a... de verdad, porque es un mito, así es lo que dice uno. Así porque es tan irreal lo que ha hecho por el Cali y Harold Preciado, que es tan increíble, es un monstruo, ¿no? Es un ídolo, hermano. Pues yo sé, pero entonces... Los idólatras de Harold se cuentan por miles. Ay, los dioses. Por millones. Los dioses, mira, van a jugar el domingo, este no te lo vas a perder, no, el domingo es Roma Lazio, el clásico italiano. Uy, ese clásico es para volverse loco. Mil agentes de policía adicionales para las escaramuzas que se van a presentar antes y después del juego, sobre todo en los alrededores del Estadio Olímpico de Roma. Roma. ¿Babro y Díaz? A ver. No, la entregó. Hernán, mira, Roma Lazio, sábado a las once de la mañana. Uy, sirve. Sábado a las once de la mañana, quinto Roma, cincuenta y dos puntos, séptimo Lazio, cuarenta y seis puntos. Roma ha ganado tres ligas. Sí. Lazio ha ganado dos. Ya, bueno. Roma ha ganado nueve copas de Italia. Lazio ha ganado siete. Bueno. La ventaja de Roma es mayor. Bueno, y Roma ganó la confe en el league. Aquí, Will Gómez, yo no sé si esto es noticia o pregunta. Me dice, Gómez, mire, hablaron de George KF, re asco que hace meses no hace gol. Tengo, leí en una publicación que Michael Rangel lleva más de dos años sin marcar. ¿Eso es cierto? No, yo no sé. Yo sé que pasó por Mazatlán y no jugó, después quedó por fuera, volvió. No ha jugado mucho, la verdad. No, no ha jugado mucho, pero tampoco ha hecho goles que recuerdo yo, recientemente, ¿no? Y re asco, sí me parece que ha tenido más oportunidades, ¿no? Sí, sí, pero este muchacho no. Bueno. Michael Rangel está en la alianza. ¡Uy, Gal del Sheffield! No. ¡Gal! Se equivocó el arquero, le pasó a Hernán, hizo un túnel de cabeza, remató el hombre del Sheffield. Señores, uno por uno, gol del Sheffield. Increíble lo que ha pasado, Hernán. La equivocación del arquero Kelleher. Vino el remate de cabeza, un frentazo, dobló la cerviz y con toda la furia. Y ahora la contrariedad de los hinchas, que se hacen bastante manifiestas, se hacen palpables, por el error de un arquerazo, que es el irlandés Hernán. Acaba de marcar también gol Garnacho. Está ganando el Chelsea 2-1 al Manchester. Y aquí, a ver el arquero, ¿qué fue lo que hizo? ¡Ay, no, papá! Mejor dicho... ¡Ay, fue autogol! O sea, cabeceó el neerlandés Hammer. Bradley, me parece. Y se clava la pelota. Ahora sí le toca remar, oceánicamente, al equipo de Liverpool. Ahí viene Robertson, el gran socio Luis Díaz, amigos. Robertson. Y viene otro pelado. Bueno... Sí, viene Elliot. El volante, ¿no? Bueno, Martín, te quiero contar qué. ¿Se puso qué? Amordisco. Se retira Salah. Mira, Martín, Hernán Barcos, aquel que es flaco, largo, que pasó por Nacional, que fue goleador grande en Brasil, en Ecuador. Él está en la Alianza Lima, y en la última visita que hizo la Liga de Quito, enfrentar a la Alianza, creo que fue a la... No, al Universitario o a la Alianza, bueno. No, al Universitario. Bueno, se acercó al hotel de los jugadores quiteños, tuvo conversación, a sus antiguos compañeros, hablando y tal. De inmediato, en Ecuador aseguran que Barcos va a cerrar su carrera, él se va a retirar por la edad, pero jugando en Liga de Quito. ¿En serio? Sí. Hernán Barcos parece que esa es la intención, de volver a jugar en Liga de Quito de Ecuador. Bueno. El Universitario le ganó 2-1 a Liga. Con la pelota Luis Díaz, viene Luis Díaz, manejando, intenta retornar, replegarse, recular el equipo de Sheffield. La pelota nueva 20 para el Guajiro, va quedando para Robertson, Robertson para Van Dijk. Va y de observa, visora el entorno, va entregando al sector derecho, intenta prosperar, intenta progresar, intenta encumbrarse, arrellanarse en la cresta. El equipo de Liverpool, la pelota es de McAllister, McAllister para Van Dijk, Van Dijk para Elliot, Elliot observa, tira un centro arriba. Atención que ha bajado la pelota, su bola y se va al tiro de esquina. Muy bien, Jorge Méndez reapareció y se metió en la operación del zaguero Leroy Lloro, o Lloro, que lo quiere el Real Madrid. Él juega en el Lille. El equipo francés pide 100 millones de euros. Los del Real Madrid, de una vez dijeron, máximo 40, y punto. Ahí está la operación. Pero como ya está metido ahí, Jorge Méndez, ¿quién quita, no Martín? De pronto se lo sacan. Y tenemos también, este fin de semana, final de la Copa del Rey. Mallorca-Bilbao. Va en partido, un solo partido, en campo neutral, Sevilla. Mallorca-Bilbao. Mallorca es el del mexicano Aguirre, ¿no? Javier Aguirre. Sí, señor. Sí, señor. Y el Bilbao, lo que pasa es que el Bilbao sí le lleva mucho en jerarquía, me parece, ¿no? Porque ha ganado la Copa del Rey y Hernán como 23 veces, ¿no? Sí, ahí la noticia está en que en el Bilbao van a jugar los hermanos Williams, ¿no? ¿Cómo no? Esa es la noticia. Hola, y hay que saludar. Como dice Martín, quítate el bombín, porque hay que hablar de ese Gundogan. Gundogan ha jugado, escuchen bien, 43 partidos con Barcelona esta temporada. En la anterior, cuando él estaba en el City, llegó a jugar 51 partidos. Martín, qué rendimiento, bueno, y qué preparación física debe tener ese señor. Es decir, promedio del tipo va para 50 partidos por temporada, increíble, ¿no? Gundogan. Es que para Xavi es inamovible, es como un estratega en el campo. O sea, las estadísticas del... Sí. Y además... Por temporada. Martín, entiendo que además fue Xavi el que lo pidió para reforzar al equipo, ¿no? Al Barcelona. Claro, claro. Y muy agradecido porque el tipo... ¿De quién? ¿De quién? ¡No! Del Manchester United. ¡Gol del Manchester United! ¡Qué anda la remontada! ¡Remontó la cancha, Bruno! ¡Generó luego el centro! Y él mismo remonta también el resultado. ¡Empata el Manchester United! Dos, dos, mirá. Y el otro sigue, uno, uno. ¿Y cómo te parece, Martín? El tiempo termina. No, el tiempo terminó. ¡Qué pena! Viene el Liverpool, atención, viene el centro de Elliot. ¡La pelota por abajo, amigos! Pero bien advertidos quedaron, vislumbran y perciben que se viene la tormenta adyacente con la tempestad, que es el equipo del Liverpool. El Liverpool jugando con Gómez, Gómez con Conaté, con aquel sector izquierdo. Atención, ¿qué arrancó Roberson? Roberson por ese sector con ellos. Él va a tirar el centro, lo va a temblar, amigo. Atisma, escudriña, verifica, comprueba. La pelota va quedando para Somos Lai. Espera, como el ministro de Salud, espera, aguántate porque el programa terminó. Caracol Podcast.